¿Alguna vez has visto que tu mascota como que se atola y de repente bota una espuma y hasta con un pedacito de grasa? Bueno, se puede considerar normal, pero no es normal. Hay algunos que dicen que se purgan. No, de hecho lo tiene que revisar el veterinario, pero les doy un dato. Esa saliva, ese vómito, esa recurgitación o lo que sea, muchas veces es un mecanismo de defensa del refrio canino, de la tracheoronquitis infecciosa, de la tos de las perreras. Entonces, mi recomendación es que lo lleves a cualquiera de nuestras sedes. Clínica Veterinaria Pancho Cabero, ya lo sabes. Atención, primero, no asumamos cosas que la gente de repente dice, ah, es normal. No, no es normal. Chequea tu mascota.